La pelota termina en poder de salida de Torres. Y de puntas se complicaba allí Torres. Va y que la tiene que rechazar. La bajaba a Franchino. Allí traba Gárez. Alonso. La guanta el uruguayo. Viene dejando para Díaz. Le enganchó la escota. A Franchino persigue. Mirá el Rengo, eh. Lo sacó a pasear, eh. Y no se la puede sacar a Franchino. Díaz que juega. Alonso que la tira de Gabriel Díaz. Y hasta allí llega. Arranca Franchino y se viene Ferro. Pide por el medio Torres. La escondió el ex hombre de River. Va Franchino. Vuelve con Alonso. Y Alonso juega hacia atrás. Y la pelota es del Deportivo Morón. Y aplausos, eh, para el uruguayo. Y Aldana que gana. Y se encuentra con Nico Martínez antes que aspea. Grana. Le gusta la pelota en Alonso. Va Nico Martínez. Hay infracción. Está marcando Diego Ceballos. De a Franchino. El tiro libre es para el Deportivo Morón. Y eso es algo que tiene que trabajar. Porque además el bicho Rossi que tiene seis. Es el único jugador de los dieciocho que tiene más de un gol. Grana que juega. Franchino que rebota. Ferro que sale con Grana. Con a Franchino. La aguanta Moreira. Aldana cayó. Con infracción de Mayola. Por favor. Gol de Flandria. Ah, mirá que justo, ¿no? Qué casualidad. Después de esta. Porque se viene a Franchino. Va Ferro. A Franchino. Lo alcanza Lillo. A Franchino con el último suspiro. La entregó para Asprea. Que va Moreira. Aldana por el área. Álvarez por atrás. Gaby Díaz. Se viene Gaby. La filtró bien. A Franchino. Trabado por Mayola. Que después traba y se la lleva. La entrega Lillo para Alonso. Entre dos. Otra vez con Lillo. Revuelve Gaby Díaz. Le cae a Franchino. Asprea va por afuera de Nico Martínez. No se fue. Se viene Asprea. Se viene Ferro. Por el medio está Moreira. Aldana. Gaby Díaz. Todos esperando este centro. Ferro se ilusiona. Va por la primera emoción. Pasó Álvarez en el centro de Afranchino. Entraba Pucho Barzotini. Le gana a Seba Méndez. Torres al arco. Pega la pelota. Va y. Jonathan Va y juega con Afranchino. Se viene Ferro. El centro de Facundo Afranchino. Se abre. La baja Asprea. Con la cabeza juega su... ...es del error de Torres. Guzmán que iba y se encontró con la vuelta de Afranchino ahora. Va Facundo. Lo pone a correr a Brian Álvarez. Y por el medio Moreira. Aldana se empieza a relamir. Se viene Brian Álvarez. Va por adentro. Va por afuera. Fue por afuera. Mete. La pelota termina en las manos. Grana. Moreira. Moreira. Aldana se pasaba por esa pelota. Álvarez pelea Moreira. Aldana le cae a Afranchino. Juega hacia atrás. Abierto allá por el otro costado está Bay. Gaby Díaz que la viene entregando para Bay. Pide. Pide jugar con Torres. Ahora sí. Díaz. Otro lado. La tiró. Muy fuerte hacia adelante. Y la regaló. Y arranca Guzmán. Solo por el otro costado pide el Ringo Díaz. Primero pasa por acá con él. Se viene con todo el Deportivo Monón. A ver. El bicho que mete el set. El cambio que vino para Grana. Grana que deja. Álvarez que la tiene. Deja con lujo. Con taco para Franchino. Se viene Ferro. La pelota que vino para Gaby Díaz. Levantó. Y Asprea que vale. Gana la espalda Paredes. Pero comunicaciones. Muy bien. Tenía razón usted. Y yo también. Y ahora en Ferro. Uno a uno. La tiene Moreira Aldana. Pasó por la puerta. Para golpear. Ahora el que domina es el equipo de Caballito. Y Morón intenta con algún pelotazo. Hacia el Ringo Díaz. Intentar sorprender a la última línea de Ferro. Que está jugando mejor. Que la defiende entre cuatro. Así es difícil. Pero no tenemos tiros al arco, Guzmán. No. Por eso. Que está lejos. Y me parece que no escucha las indicaciones. Del Chan Orfila. Vino la pelota para Gaby Díaz. Pasa al arco, Gaby. Le dio. Esto fue lo más cercano a un 0 a 0. Morón y Ferro. Gana de cabeza Alonso. Que vuelve Pucho Barzotini. Que se le queja a Ceballos, ¿no? No. Con Orfila me parece. Primera. Va y que juega hacia adelante. Brian Álvarez. La quiso rebotar. Pero él, ¿eh? Se viene Brian. Buena habilitación para Facundo. A Franchino. Este es Torres. Que se desprende. Y la viene dejando para Álvarez. Y empieza a picar Moreira. Aldana. Pino Prima. Y juega. Lo compromete Alonso. Traba con él. Grana se la lleva el uruguayo. Se viene Alonso. Deja en el camino a Grana. Deja cortita la pelota. Padilla. Se viene Deportivo Marón. Padilla lo cerraron sin infracción. Sin falta. Bien por Pai en el retroceso. Apareado también por a Franchino. La salida es de Ferro. ¿Qué tiene estos suplentes? El 12, Iván López. 13, Murillo. 14. Se lugaró Alonso. Se viene Alonso. Limpió. Y hasta allí llega. Gaby Díaz. Se la pellizcó a Franchino que se duerme. Uy, qué fuerte que fue. Nico Martínez que será amonestado. Ahí está entonces. Es el segundo. Nicolás Martínez. Camiseta número 3. El equipo dirigido por el Uruguayo. Paredes que va abierto. Guzmán. Se empieza a acomodar Rossi por el área. El centro que viene sobra a Rossi. Devuelve Grana. Torres que la defiende. A Franchino. Lillo que la mete. Gaby Díaz que la levanta. Torres que se deja comer por Mende. Traigan Álvarez que recupera para Ferro. Es ordinario este tramo del partido. La tiene Franchino. A ver si puede acelerar. Allá pide desesperadamente la pelota. Moreira, Aldana. Se viene a Franchino. La levanta para el paraguayo. Domine le pega. Moreira, Aldana. Enganchó ahora. Sí, Moreira, Aldana. Tiene remate. Moreira, Aldana. Un tirito para Milton Álvarez. Es algo. ¿Dazo? Sí. ¿Tercera es la vencida o no hay dos sin tres? ¿Qué prefiere? Tercera es la vencida. ¿Usted, Cabo Castro? No hay dos sin tres. ¿Usted, Gustavo Cherky? La tercera es la vencida. Bueno, pues yo les cuento. Un 0 a 0, un 43, ¿no? En una acompañé yo, también. En el de Acasuzo. ¿Qué es? Bueno, en una me acompañó Dazo. El único que hasta acá nos acompañó fue Cherky. Vamos a tener algún gol. Quédese tranquilo. Yo me estoy preocupando, ¿eh? Sevilla, Méndez. Sobre el final del primer tiempo, quiere abrir el marcador Afranchino. El encargado, el centro de Afranchino. Primer palo. Moreira, Aldana, que peina y se encuentra con la salida de Lillo. Y aquí Alonso Ibarres. Guzmán que pone y la regala. Grana que quedó como último. De la vuelta. Les piden que dé la vuelta, pero juega por acá con Afranchino. La rebota. Brian Álvarez vino otra vez con Facundo. Afranchino por allá va Gaby Díaz. ¿Va a llegar? Gol de Almagro. Ahora me contás porque la pelota venía para el Departido Morón. Que viene tomando con Nico Martínez. Podía el Ringo Díaz rebotarla bien para Alonso. Afranchino. Le agarró la cancha. Y ahí lateral para el Departido Morón. No sé si se puede. Buenos Aires mirando el partido, esperando los goles. Muy bien. Sí, suben los seguidores, ¿no? La tiene Afranchino. Aguanta Afranchino. Y este es Grana. Y acá se viene cruzando la mitad de la cancha. Y a toda velocidad va Grana. Abierto está Prea. Y ahora va Gran Nunca. El centro para Moreira. Aldana lo sobra por el otro costado. Pasó para Braz. Nada. Igual. El hombre siempre con la mano mirando con tranquilidad el partido. Méndez que pelea con Afranchino. Triunfa. Juega hacia atrás con Milton. Nico Martínez que la mete. Atento. Canto. Aquí está Afranchino. Que le ganó en el partido. Martínez. Se venía Ferro. Hasta allí llegaba Moreira Aldana. Le cae a Afranchino. La viene juntando y entrega para Torres. Y pica Brian Álvarez. Va Torres. Claro. Mira para la izquierda y nadie. El tema es que suma un par de victorias y rápidamente sube, ¿no? Pero por ahora... Bueno. Como le pasa a Morón del otro lado, ¿no? Que ahora está bien, pero no puede descuidarse. Exacto. Bueno, por ejemplo, Sarmiento tiene 17 puntos en 13 partidos, ¿no? Así es. Sí, sí. Y Quilmes tiene 15 en 13. Por eso... Grana que se suma a este avance. Y Ferro que va con Afranchino. Abierto por allá está Asprea. Prefiere venir por acá con Brian Álvarez. El monito Paredes que gana de cabeza. No sé si va a seguir, ¿eh? Está complicado el defensor. Milton Álvarez que le da a Afranchino solo ganando de cabeza. La cobertura de Mayola para que otra vez la tome el arquero del Deportivo Marón. Ahora... Aunque a Gustavo Cherkis no le gusten del todo. No. Pelota larga. ¿Por qué me dice eso? No. De ninguna manera. Afranchino. Y ahora vienen los goles después de esto. Vas a ver. Defendemos el fair play como premisa, Zapoli. Afrea que entrega. Grana que va. Traba Martínez. Queda allí sueltita. Y se la lleva Alonso. Y Alonso que va y se desespera Grana. Y el uruguayo que frena. Al que va a caer en forma de centro para el Deportivo Morón. Paredes que la mete. Méndez que entra hacia atrás. Duda a Franchino pero la saca. Aquí la defiende Moreira Aldana. Y allá va Asprea. Y no vuelve el Deportivo Morón. Son cuatro que defienden. Cuatro que atacan. Ahora cinco defienden. Cuatro atacan. Y vino la pelota para Afranchino. La jugó en cortada. Vino para Asprea. Llega, llega, llega. Llega Asprea. Y gana este córner al piso Martínez. La salida es con Canto. Gaby Díaz. A Franchino. Pica. Y lo ven Asprea. Pelota en cortada. Sale lejos Milton Al. Y se queda con ese valor. Bien. Franchino. Acá vino para Facundo. Franchino. Escapó a la marca de Guzmán en el último esfuerzo. Se viene a Franchino. Aguantó también a Alonso. Y la viene dejando para Grana. Se viene Ferrobert. El centro de Grana no. No se animó. Martínez se interpone al lateral.